Buenos días a todos, Mariel, Armando. Fíjense, vamos a hablar de la delegación de facultades en la parte no tan difundida, que es la no tributaria. A ver, ¿qué otros puntos están incluidos en esta norma para ser considerados, implementados en los próximos meses, desde que se apruebe 120 días? Primero, hay una parte que corresponde al oleoducto norperuano. Porque se dice en esta norma que se va a asegurar su continuo funcionamiento. ¿Qué es lo que nos querrán decir al respecto? Hay temas por conversar, un tema poco tratado. Otro tema tiene que ver con el hecho de poder transferir programas sociales con decretos supremos. ¿Qué programas sociales y quiénes los recibirían? Es una pregunta que surge como consecuencia de la aparición de este punto en la misma norma. Y hay dos instituciones, un sistema y una institución en realidad, que también están incluidos aquí. Una tiene que ver con pre-inversión, porque se habla de reestructurar una nueva estructura para pre-inversión, algo que es repetido por las hoy autoridades desde que eran candidatos anteriormente, específicamente cuál va a ser la nueva estructura de pre-inversión. Y la otra tiene que ver con la nueva organización del Sistema Nacional de Inversión Pública. Se habla de reorganización del SNIP. El SNIP que ha sido llamado por el presidente un cáncer y además señaló que no quería volver a escuchar esa palabra en su vida. Entonces estamos hablando de una nueva organización. Es decir, es el mismo SNIP, bajo una nueva organización, es un nuevo sistema el que se lanza, es un parche. Son preguntas que surgen a raíz de estas apariciones. Entonces hay cuatro otros temas, además de los tributarios. Y en los tributarios, ¿cuáles no han sido mencionados muchos a la fecha? A ver, primero está el tema de modernizar las normas tributarias municipales. No hay mayor detalle al respecto, pero uno puede hacerse preguntas con relación a este punto. Porque, por ejemplo, quien tiene carro nuevo tiene que pagar impuestos. Tiene un carro que no contamina y paga impuestos. En cambio, esas chatarras, esas fábricas humiantes, esas chimeneas con ruedas, que todo el día contaminan, no pagan impuestos. Entonces, como tenemos la norma invertida con relación a otras economías, los carros viejos no salen del parque automotor. Y así es sencillo, es una vieja estadística. Dice, ¿cuántos carros has importado desde que hiciste estadística de importación de carros? ¿Y cuántos se han dado de baja? Casi no se da de baja. Un carro ingresa al parque automotor, pero no para nunca morir. Claro, pero si no están normados, si no están tributando, entonces no hay un incentivo para sacarlos y más bien hay un incentivo para contaminar. Así que hay que estar atentos con el profesionamiento de las normas tributarias municipales que también están en la delegación de facultades. Y otro tema, un poco tratado, es que todas las deudas tributarias, por debajo de los 4.000 soles, 3.950 exactamente, se van a extinguir, se van a eliminar. Y aquellas por encima van a tener un descuento, tomando en consideración que muchas veces se han multiplicado, por los intereses inmensos que las castigan. No, no es un tema menor. Así que hay varios otros temas en la delegación de facultades, más allá de los tributarios importantes, por supuesto, que vamos a seguir tocando en las próximas semanas y días. Excelente fin de semana a todos ustedes. Nos vemos el día lunes siempre acá en RMP. ¡Gracias!